Tiene una buena calidad Te recomiendo Mami, pensé que me quemó, huevo Pucha Bajito, mano, osito mil Que mierda, ahí es de pan por la caricia de un perro Sí, ya con su perro, ya vi un huevón Sí, queremos uno pequeño para que sea amigo del nuestro Por si se preguntan de dónde salieron estas dos personas random Gastamos 100 Uy, son unos random de mierda, dijo Así lo dijo Es el Milan, no, güey Ay, qué bonita Si les interesa podemos llevarlos al parque y dejar que jueguen juntos Sí, eso está increíble Oh, mira, corren juntos Sí, nos encanta ¿Qué dices? ¿Vamos al siguiente paso? Sí, por favor, la vamos a querer mucho Uno de 100 Uno menos, faltan 99 Cuidado, hay un perro fugitivo No hay a dónde correr Los demás se emocionaron Muy bien Quien sea que adopte a Rocky Suerte, tiene mucha energía Y deben saber que toda persona que quiera adoptar un perro Rocky Hola, pequeño Ok, eres libre, Barclay Mira un Dalmata Creo que ya decidimos Es entrevistada para revisar sus antecedentes por una tercera persona independiente Para comprobar que pueda darle un hogar seguro, estable y cariñoso Barclay fue adoptado oficialmente Felicidades Y Barclay Amigos, son 100 perros ¿Cómo te... Oh, hombre Qué perrito Qué perrito Todos los que puedas Charlie y Nugget Ay, miren, se llevan muy bien Y tras decirle adiós a Nugget y Charlie La emoción empezó a subir Hola, soy Carl ¿Quieres ver a un perro y no a mí? Sí, de hecho para eso vine Chandler, un placer ¿Cómo están? Soy Jimmy Hola, baby Yo siento que te podría gustar Brownie Es lindo Ya terminó el primer día y adoptaron a 8 perros Pero obvio es más fácil encontrar casa para los perritos pequeños Hacer que adopten a los 100 perros literal podría llevarnos meses Pero al menos en el día 2, gracias a la publicidad, teníamos 10 veces más gente esperando A la mierda Mira ese Es un cachorrito, ¿quieren jugar con él? Qué lindo El truco es juntarlos con un cachorro cuando cruzan la puerta Creo que sí funciona Este me gusta Ay, lo quiero ¿Se lleva a Hansel? Sí, me lo llevo Hansel Hay demasiada gente aquí, no sé qué hacer Ay, hermoso Yo me lo voy a llevar Ok Adoptaron otro más Por si se lo preguntan, estas X no significan que los perros murieron, sino que los adoptaron Me asustan los dos Trato de convencerlos de adoptar dos Si compran uno, el segundo es gratis Los dos son gratis Cierto, los dos son gratis Las quiero a los dos Creo que eres la indicada para mí, nene Conectamos Rocky se va Chandler le está presentando perros a la gente Carl está en el parque cuidando que nadie se robe a los perros Y no le cierra los tratos y comprueba que adopten a los perros Y tenemos a 50 personas más en el lugar, haciendo todo lo posible para encontrarles un hogar Yo estuve ahí de hecho Yo fui el perro Vamos a darle a todos los perros un hogar que los ame Y aparte de eso, cada adoptante recibe una sorpresa adicional ¿Están seguros de que... 10.000 dólares Ya estoy ya Sí, es precioso Entonces les tengo una sorpresa Cada perro que es adoptado también viene con comida gratis de por vida Ay, debería voltearla para que la vean Guau Gratis de por vida Y seguro médico de por vida No es cierto Creo que voy a llorar Y nos dan comida de por vida Incluye comida humana de por vida Gracias a... ¡Mahuevón! Y a Jinx pudimos regalar comida de mascota premium y un seguro para los 100 perros ¡Sí, eso! Y eso significa que el alimento gratis llegará a sus puertas durante toda la vida del perro Ay, ¿en serio? Te va a ir bien Gracias ¿Qué clase de ángel está haciendo esto? Es mi amigo Jimmy Pues dile a tu amigo Jimmy que gracias Pero entonces conocí a esta mujer No sorprendí Uy, ángel O el anticristo Nadie los tiktok Que ya había adoptado otros 6 perros a lo largo de su vida Y la acompañamos para que viera varios Pero se enamoró de Soy al instante Soy 101 A la mierda es un perrazo Veamos si se llevan bien Le olió el trasero Es buena señal Queremos que seas muy bueno con Soy Le olió su poco Soy la va a pasar muy bien en su nueva casa Y como ahora tiene a Soy Va a cuidar un total de 7 perros Ay, esto es increíble Por eso la sorprendimos con un pequeño extra También le vamos a dar 10 mil dólares en efectivo No te creo Pero solo si nos promete que los va a amar mucho Ya lo hago sin que me paguen Pues ahora lo hará por 10 mil Muchas gracias Buen placer Ni cagando Respeto a muchos bebés Porque los amo y se merecen un buen hogar Si, claro que si Le dará un gran hogar Lo sabemos Y aunque había sido un día caótico Al final del día 2 Tuvimos 44 perros adoptados Pero vimos que había un perrito Que fue rechazado por las familias Más que cualquier otro Pobrecito Este perro se llama Pucha madre Le falta una pata La mierda mía Los huevos le cuelgan Es un huevón Porque tristemente lo atropelló Pucha madre Y por desgracia Eso hace que sea el perrito Más difícil de ubicar en un hogar Pobrecito Quiero mostrarle Mi perro favorito Se llama Buffett Solo tiene Tres patas Por suerte para Buffett Teníamos estrategias nuevas Para mañana Porque en el día 3 Aún teníamos Más de 50 perros ¿Qué quieres hoy reconche? La rep Cagando Manos normal Que en Estados Unidos Las personas lleven micrófono El día que deciden Adoptaperros Si, la verdad que Es parte Es una ley Nuestra primera estrategia Fue de No, pues pensamos que le dirán Este es como el precio de la historia Si no es como que entran Desde una No, pues ya sí Lleva O este Está grabando la puerta Todo el día No, pues ya sabe Cuando va a entrar Los perros Para que eligieran A su propia familia Tras una cámara Eres camarógrafo Eres preciosa ¿Ya tienen nombre Para la bebé? Creemos que Hershey Buen nombre Mal chocolate Sí, puedes entrar con ella No te encerraremos Ok, ya no puedes irte Hasta que la adoptes ¿Qué tal? ¿Te traemos la correa? Sí, por qué no Ok, brazos arriba Era broma Son perfectos Más y medio ¿Este es el indicado? Creo que sí ¿Quieres venir conmigo a casa? Es precioso Y ya que éramos expertos En hacer que adopten perros Creímos que era hora De divertirnos Chicos ¿Qué tengo que hacer? Acuéstate Y finge estar dormido Cada vez que Tú Ya llegó Hola Sigue dormido Aguanta Más incómodo Sí, tomo una siesta Me puso la cobija Ahora levántate y di Creo que se acabó la siesta Creo que se acabó la siesta Y duérmete otra vez No tienen que estar Su cara Pero fuera de broma La buena noticia es que Logramos que más gente Viera a Buffett Y a ustedes le agradan Buffett tal vez Puede encontrar familia hoy Pero por desgracia ¿Quieren a Tanner o Buffett? ¡Buerren Buffett! ¿Regresamos a Buffett? Sí, creo que sí Si quieren pueden ver un par más Está bien Y lo seguíamos intentando Es un encanto ¿Por qué no quieren a Buffett? Y de hecho puede moverse muy bien Pero otra vez ¿Qué? ¿No quieres a Buffett? No puedo llevármelo Bueno, ven amigo Y le soy honesto Esta situación Pobrecito Nos desanimó mucho Y por eso gastamos 50 mil dólares En una campaña de marketing Solo para Buffett No vamos a descansar Hasta que Buffett Tenga un hogar lleno de amor Como ven aquí Casi todos los cachorros Se han ido Porque la gente Casi no se interesa En adoptar perros mayores Y como son los que nos quedan Mientras más avanzamos Más difícil se pone Algunos de estos perros Fueron sacados de perreras Como ahí no pueden rechazar A ningún animal A menudo exceden su capacidad Y tienen que sacrificar perros Para hacer espacio para más Pero por suerte Eso no va a pasar Ahora es el día número 4 Y esta vez Estamos con Dave Bautista A quien reconocerán Por Guardianes de la Galaxia Ella es tu favorita Es muy cariñosa Está haciendo su magia No me mires así Así de anímate Ya te Ya te mano No me adoptas ¿Tú has adoptado antes? Sí, tengo 4 Todos rescatados Pronto podrían ser 5 Sí Míranos Nos vemos igual de fuertes Más o menos Cuando todos elegimos un perro Era hora de la iniciación oficial de Dave Esta vez Dave hará el proceso Veamos qué tan buen actor es Dave, cuando entra la gente Ladra y hazles ruidos como perro No mami Es lo que hago todos los días No son niñas Hola, ¿cómo estás? Ok, ya puedes dejar de hacerlo No quiero ponérsela difícil Perdón por ladrar Llevo todo el día hablando con perro Sí, les tenemos una sorpresa Les tenemos una enorme sorpresa Alimento de por vida De Jinx También tenemos seguro médico De por vida Para que su... A la mierda Es increíble Pero espera De hecho hay una sorpresa más De hecho hay una sorpresa más Luego ve al cuadro de la playa Dale la vuelta Y muéstrales qué dice atrás ¿Pasarán el cuadro? Odio Guardianes de la Galaxia Más imbéciles Y con Dave y nuestro equipo Logramos que adoptaran perros Más rápido que nunca Lo cagado ¿Cómo va todo? Ay, son tan lindos ¿Te vas a llevar a los dos? ¿No es broma? No puedes separarlos Hagamos el papeleo entonces Exacto Sí Y muy pronto Llegamos a los últimos 10 perros Los casos de adopción más difíciles Andar sin pata Oye Dave Sigues volviendo con ella ¿Qué piensas? Mi perrita Penny Se parece mucho a ella Y siento que ya estamos conectados Pero odio verla sin hogar Eso me mata Si nadie se la lleva Yo lo haré Si nadie la adopta ¿Te la llevas? Yo la adopto, sí Ok, voy a hacer que lo cumplas Tendrá un hogar Pase lo que pase Y no fue solo Dora Lee Después de ser rechazado Por las familias Una y otra vez Parecía que Buffett Estaba perdiendo la esperanza Pero entonces Pasó algo inesperado Buffett se ve buena onda Mi abuelo también tuvo un perro De tres patas ¿Puedo sacarlo a pasear? Sí, claro Buffett se acopló Con este tipo de inmediato Ven, salta conmigo Hoy podrían adoptar a Buffett Ven, salta conmigo Es el pendejo Buffett vitió mucho corriendo Y a este hombre No le importó para nada Que le faltara una pata Ya he visto perros De tres patas Y viven bien Tengo un buen presentimiento Esta vez Creo que Buffett Está por encontrar un lugar ¿Quieres irte a casa con Buffett? Sí, es un perro muy lindo Y para asegurar que Buffett Tenga la mejor calidad De vida posible En el futuro También le hicimos Ah, es su patita Y le dimos a su adoptante Diez mil dólares Wow, no más Buffett ya tiene un hogar Ahora tenemos que quitar su casa Buffett, ya te extrañamos Es agridulce Pero se siente bien Quitar su casa por fin Te extrañaremos Mira, hay un Buffett acá Lo llevaron ahí Que lo que pasa es que No lo quieren adoptar Porque está sin huevos Es el inicio del día 5 Se llevaron al perro A la gente Al tres patas Si con él pudieron Porque a mí no me eligen Porque he sido un soltero Top 10 Oh, es un Battle Royale Recién caigo Ahora hay menos perros La gente que viene a verlos Tiene menos opciones Es obvio que esto Se va a poner más difícil Y para empezar Hoy traje a dos amigos míos Que quieren adoptar perros Así es Recuerdan a Neil Perdió un millón de dólares En un video Y él Ni cagando Justin perdió 10 mil dólares Hace como 5 años ¿Verdad? Al menos no fue un millón Sí Y mientras ustedes eligen Como ya gasté más de 2 millones de dólares En hacer que la gente adopte perros Y no pienso detenerme pronto Por favor Permítanme hablarle a la gente Sobre Surfshark Bien, diviértanse Sí Surfshark es un proveedor De red privada VPN Que te permite acceder A contenidos no disponibles En tu ubicación Porno Así como navegar por internet De forma segura Surfshark Es como un incógnito También tuvo la atención De darle a este refugio 50 mil dólares Para ayudar a salvar más perros Así que quédate al anuncio ¿Qué opinas de Coco? Creo que Bueno, me dices en un segundo Hay contenidos que están disponibles Solo en algunos países Por suerte Surfshark Tiene 3 mil servidores En 100 países diferentes Y puedes ver películas O series O sea que puedo ver en rusas El mapajero No están disponibles en el tuyo Ya El mapajero Púntame más del VPN Sí, ya lo hice ¿Quieres sacar a Jetta a pasear? Sí, bien Vamos afuera Y con el ideal De Surfshark Puedes ocultar tu dirección Correo y teléfono De los hackers Eres libre A la verga Van a hacerle eso Animo Para que no la adopce Ay, mira como corre Eres hermoso ¿Ya decidiste? Amigo, faltan 10 perros Si queda 5 minutos de video Tan difícil para hacer Me encanta jugar con este perro Y quiero seguir jugando Con él por siempre Eso basta para mí ¿Quieres llevarte a Jett? Es supuesto que me llevo a Zeus ¿Ah, se llama Zeus ahora? Eso basta para mí ¿Sabían que si usan el código MrBeast en Surfshark Les da un descuento De hasta 83% Y tienen 6 meses más De suscripción? ¿No es una broma? Y además Surfshark tiene garantía De devolución de 30 días Así que literal No hay razón Para no instalarlo Y probarlo ahora mismo Eres estúpido Si no lo haces Neil, tranquilo No tienes que compartir Los cheques de él Porque tenemos cheques Para ti Eso es todo Quedan 8 perros Y vamos a buscarles un hogar ¿Cómo cobró esto? Como esperábamos Conforme iba llegando Más gente Varios tenían interés Por los perros más viejos Dexter es un pastor Ah, ¿estabas buscando un pastor? Sí, justamente Una sí estaba buscando Oh, perfecto Tenemos dos niños Así que necesitamos una niña Ya estaba lista para salir Hola, niña linda Entonces elegiste a Dexter Y te lo llevas a casa Oh, sí, me llevo a Dexter La necesitamos en nuestra vida Miren, se ven muy felices Y mientras retirábamos Algunas de las últimas casas Empezaron a llegarnos Muchos videos De todas las familias Que adoptaron perritos Con nosotros Le encanta su nueva vida aquí Cooper Ha sido una gran sorpresa En nuestra familia Ella es Heisenberg Heisenberg No mames Este me ven de droga Hola, Sara Ay, a ver esa pancita Buen chico Sí Gracias por los perritos Mr. Beast Y fue algo Muy hermoso Al inicio del video Teníamos 100 perros Que habían sido dejados En perreras O abandonados Pero ahora solo Quedan dos más Y esos son Star Crunch Y Doralee Es que la derecha Parece que te va a matar Y el que tiene cara de huevo No más Gente venía a adoptar Ninguno de los dos perros Era lo que buscaban Buscaba un perro más pequeño Ya no nos queda Ningún perro pequeño Es que yo buscaba Un perro más pequeño Sí, no te preocupes ¿No tienen perros pequeños? Perdona Pero ya no tenemos Nos preocupaba No encontrarles un hogar A estos dos Y no podíamos hacer más Que esperar Star Crunch Y Doralee ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola Estos son nuestros últimos dos Son como los últimos En el fútbol Creo que la quiero Star Crunch puede ser Bastante tímida Cuando conoce gente nueva Pero Star Crunch Se entendió al instante Con él Te llamarás Crunch Sé muy feliz, Crunch ¿Ves cómo adoptan A todos los perros? Crunch ¡Ganó! No Ganó Lo va a terroya Quedó último ¿Cómo adoptaban a Crunch? Aún era triste ver Que Doralee Se quedaba sola Doralee Victoria Perral No puedo En serio está triste Ya se dio cuenta De lo que pasó Y ahora solo De que había 100 perros Ahora quedaba sola Solo queda una Y vamos a darle A quien adopte a Doralee Una sorpresa aún más grande Que a todos los demás Como es la única perrita Que queda No tiene que estar encerrada Todo el edificio Es para ella sola ¡Es muy rápida! Quisimos darle a Doralee Toda la atención Que merecía el último perro Mientras esperamos Y esperamos Y esperamos Hasta que por fin Una persona apareció Hola ¿Cómo están? Ella es Doralee Hola Creo que le agradas Qué bonita está Sí Ella fue a abandonar Eh, para ¿Dónde está el perro Que se iba a llevar la roca? Durante el huracán Y Dalian Y ahora busca un hogar Para siempre Digo ¿Cómo se llama el otro perro? Pero antes de llevarte A Doralee a casa Una persona Tiene que aprobar eso Me duele verla Ah, ya ves La roca Si nadie se la lleva Yo la haré ¿Cómo va todo? Necesito que me des tu aprobación ¿Ok? Se ve súper feliz Es verdad Así es Aprobado Vamos a hacer el papeleo con él Cuídate Te felicito Acabo de colgarle a él Es muy fuerte como para que hagas eso Felicidades por adoptar a Doralee Y como recompensa por adoptar al perro número 100 Tenemos 20 mil dólares en efecto Yo quería que se lo lleve a Rey Misterio Efectivo para ti Pero ¿Es en serio? Tienes que prometernos que siempre la vas a cuidar ¿Sí? Hecho Y tengo una sorpresa final para la gente que nos ayudó a que adoptaran a todos los perros Pasen Pasen, pasen Como agradecimiento por dejarnos usar su espacio Queremos hacer una donación de 100 mil dólares Para que sigan ayudando a perritos abandonados A la verga Para los perritos Pero si no lo voy a ver con una camioneta nueva mañana Ayudaron con las adopciones Gracias Spot y Jinx por los seguros y el alimento Eso fue maravilloso Hay como 50 mil en las carretillas Que es un extra por todo lo que hicieron aparte de su pago Gracias por vernos Que es un extra por todo lo que hicieron